No sé por qué buscamos nuevas formas de escapar Si eso no existe, está adentro Y no sé por qué nos siguen asustando los demás Si ellos no existen, no importa Estamos más allá, los dos Vos y yo, bailando una canción a solas Cerca del fondo del mar Lejos de todo Vos y yo, bailando una canción a solas Siempre en el mismo lugar Lejos de todo Yo no sé por qué seguimos intentando despertar Cuando ya estamos despiertos Es momento de vivir sin esperar Que la verdad llegue a nosotros Corriendo Ya vamos a alcanzar al sol Vos y yo, bailando una canción a solas Cerca del fondo del mar Lejos de todo Vos y yo, bailando una canción a solas Siempre en el mismo lugar Lejos de todo Lejos de todo